Sí, Graves, has hecho un buen trabajo, como la última vez. Buen disparo, Graves. A ver, viniendo de ti, hora de celebrar con un puro, ¿no, Graves? Eres todo lo que odio, Diego. Un monstruo y una decepción. Los de tu especie no deberíais poder deambular por una terra, Sibana. Senna, no es propio de ti escoger el bando equivocado. Pensé que te habías cansado de estar en el bando equivocado, Riven. Nunca confié en ti, Pike, y no me equivoqué. Te di una oportunidad, Poppy. Deberías haberla aprovechado. Otrora fuiste humano, Atreus, pero ahora eres mi enemigo. Soy tu deseo hecho realidad, Olaf. Bailemos. Has elegido la oscuridad, Miss Fortune. No habrá clemencia para los tuyos. Vaya, Lucian, mira quién se ha saltado las reglas. Deja que te ilumine de nuevo, Karma. Vuelve a nuestro bando, Irelia. Juntas derrotaremos al mal. Sabía que no podía ser toda bondad y luz, Gwen. Ah, deja de seguirme, Graves. Hola, Graves. Esta vez no me distraigas. Me lo arrebataste todo, demonio. Ahora me vengaré. Solo un necio sucumbe ante el poder, Draiven. Y tú eres un necio débil. Genial, Diana. Ve con cuidado, rarita. ¿Con qué arma debería acabar contigo? Decisiones, decisiones. ¿Cuánta altanería para alguien que no puede esquivar mis virotes? No puedo descansar hasta que acabe con esos espectros. Un contratiempo menor. No me detendrán. Y mi equipo. Hay que luchar contra el mal. Vale, eso ha dolido. Todavía no he acabado con estos monstruos. Menos oro, más equipamiento. No es fácil acechar a la presa con monedas en los bolsillos. Es genial volver al cuartel general. Y mejor aún, volver a ver todas esas armas. No necesito otra arma del cuartel general. Pero... molaría. ¿Un chiste? Tengo un amigo para eso. No tengo tiempo para el humor. Eso era humor, ¿no? Hay un montón de monstruos muertos sobre los que pasar. Soy mejor que tú, Diego. A llorar a la llorería. Shibana. Ya tienes tanto de monstruo que apenas se nota la corrupción. Ahora, ¿quién tiene mejor puntería, Senna? Espero que no me haya oído. ¿Qué esperabas, Poppy? Ya conoces mis reflejos. Tanto entrenamiento sofisticado, Lucian. Y sigo siendo mejor que tú. No importa lo amable que seas, Gwen. Sigue sin ser humana. Después de todo este tiempo, todavía puedo contigo, Graves. Venga ya. Buena pelea, Graves. Yo que tú me pondría hielo. Qué bien me ha sentado eso, demonio. ¿Por qué sigo enfadada? Los monstruos nunca ganan. El destino de todos los que se rinden a la oscuridad. Eh, te lo merecías. El mal llama al mal. Todo mal. Honro el oficio de cazadora. La próxima vez, elige el bando adecuado. Nunca ven venir la muerte. Todos tenemos un papel en esta pelea. El tuyo era perder. Mi trabajo no ha terminado. Nunca termina. Un monstruo menos. Qué buen día. Nada ha cambiado desde que me uní a los centinelas. Bueno, igual ahora tengo armas mejores. Siempre y cuando luchen contra el mal, apoyaré a los centinelas. Entonces, supongo. Toca luchar contra una clase de monstruos superior. Es lo correcto. Por los dioses. Si vas a cargar con esa cosa, al menos no me apuntes con ella. Cuando acabemos aquí, ¿me ayudas a luchar contra un par de monstruos? Los centinelas me han dado marcado un propósito mayor. Aunque no pueda hacer todo lo que quiero. He crecido como persona. Si veo a un monstruo, lo mato. Pero ahora, a veces, espero unos segundos. Me sorprende lo mucho que me gusta tener compañía. Incluso si es Graves. Pero jamás se lo diría. La caza de demonios puede esperar mientras contengo al Harrowin. Bueno, igual sí que le puedo dedicar un ratito. Me estaba acostumbrando demasiado al sonido de mi propia voz. Ahora tengo que hablar normal. Nunca he tenido herramientas como esta. Supongo que los centinelas sí que sirven para algo. No necesito ser la mejor de los centinelas. Ya soy la mejor. Los buenos creen que algunas criaturas pueden redimirse. Ya veremos. Llevo entrenando para esto toda mi vida. Aunque no me esperaba un señor triste con un ejército de sombras. No hay mayor oscuridad que la niebla negra. Pero viejo fue un hombre. Podemos derrotarlo. Dadme un virote y decidme dónde disparar. A cambio de armas reliquia estoy dispuesta a afrontar matices de gris. El apocalipsis de las sombras. ¿Quién se lo iba a imaginar? Aparte de mí, claro. La piedra es una extensión de mi voluntad. Un equipo mejor me hace una cazadora mejor. Siempre he ido a la caza del mal, pero pensé que lo haría sola. La oscuridad no se cernirá sobre el mundo, no mientras yo viva. Vencer a los enemigos y tolerar a los amigos. De plata a piedra. Es diferente, en el buen sentido. Nuevo aspecto, las mismas prioridades, la misma puntería infalible. No es que esté disfrutando del fin del mundo, pero al menos sé qué hacer. Esperaba encontrarme espectros, pero ¿aliados? Qué arma usar es una cuestión táctica, pero también divertida. ¿La posibilidad de acabar con un gran mal? Pues claro que me apunto. En mis manos la piedra es tan fría y letal como la plata. Parece que ahora todo el mundo quiere luchar contra monstruos. ¿Hay algún otro centinela por aquí? Bien, así puedo divertirme un poco. Esta ballesta pesa más. O puede que sea la responsabilidad. Sigo cazando monstruos, pero ahora tengo prioridades. Me va bien sin aliados, normalmente. No me esperaba a las hordas arruinadas, aunque no me impresiona. La oscuridad no me impedirá luchar contra el mal. ¿Dónde estaba esta ballesta cuando...? Da igual, ya la tengo. Consigo una ballesta guay, pero tengo que hablar con gente. Una de cal y otra de arena. El mal sigue creciendo, pero ya no lucho sola. Los centinelas piensan demasiado. Es sencillo, si ves a un demonio, lo matas. Estaba preparada para peores horrores, pero igual hay demasiados. Por eso es muy importante. Marjatabu Waspkala. Capi. ero.